¡Oh! Por la planta arena que da del mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de perra y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de perra y silencio llegó hasta la espuma. Sabe Dios tan cura que ahogó de dolores que halló tu voz para recostar la lucha en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta el fondo oscuro del mar, la caracola que va a salponcina soledad. Que nos muestra a buscar una voz antiga de mi estrella. ¡Oh! Te requieres el alma y te estás llevando. Y te vas hacia abajo como el sueño y dormida alfonsina vestida del mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y vos por excelentes caballos marinos darán una ropa por caminos de algas. Y los habitantes del agua van a jugar. ¡Oh! Tu voz ha curado, ¡Va a comer al agua no como más! Déjame que tu voz rizas en paz. Y si llamo a él, lo negra que estoy cliente que Alfoncina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy ni que he pedido de pasar con sin la soledad que el juicio de la juicio de la ciudad una voz antigua de mi belleza que requiebra el alma y te está llevando aquí te vas, aquí te vas como en sueños dormida Alfoncina vestida del mar ¡Gracias! ¡Gracias!